La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias beneficia a toda la comunidad del territorio nacional. En el Cauca, específicamente a través de cooperantes como nosotros, como la Mutual Semilla, lo que realiza es fomentar la asociatividad solidaria. Hacemos parte de la construcción de paz en nuestro país, ya que fomentamos y fortalecemos organizaciones de economía solidaria mediante la creación de empresas legalmente constituidas en el sector solidario, las cuales tienen un objetivo en común, que es generar y mejorar la calidad de vida de sus asociados. Esta historia inició a partir de una idea que tuvimos varios jóvenes de la vereda, donde quisimos hacer algo diferente. Quisimos crear una empresa, crear algo para nosotros poder salir adelante como jóvenes y como madres, cabeza de familia que hay en la asociación. El día de trabajo para nosotras es venir acá, compartir, y bueno, igual llueva o no llueva, pues acá estamos en el sitio de trabajo. Muchas tenemos que desplazarnos de muy lejos. Tenemos niñas aquí que están terminando bachillerato y están ya trabajando en nuestra unidad productiva. Nuestras metas como cooperativa es tener nuestra propia empresa, tener nuestro propio terreno, seguir produciendo para generar recursos y pues para generar también formas de empleo a las demás personas que estén necesitando. Pues nuestro mercado es a nivel local, pero pues nuestro sueño es llegar más allá. Entonces, pues gracias a la cooperativa, pues a la Mutual Semilla, que fue quien nos capacitó, quien nos constituyó como cooperativa, nos enseñó a crear los estatutos, nos enseñó a hacer actas y a ser solidarios. Siendo la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y sus operadores los encargados de impartir economía solidaria en el país, deben seguir siendo los encargados de reconstruir los lazos de confianza rotos por décadas de violencia. La importancia de trabajar en la asociación porque se crearon lazos de amistad, porque hemos unido varias veredas en esta cooperativa y estamos trabajando en común acuerdo. Es por eso que es importante y la idea es expandir nuestra producción, nuestro negocio. Dentro de los procesos de capacitación que implementamos con Mutual Semilla, implementamos procesos de construcción de conocimientos para que los capacitados sean capaces de percibir, asimilar, desarrollar e interiorizar los conceptos que se les pretende transmitir a través de las capacitaciones. Es gratificante para nosotros poder llegar a estas comunidades un año, dos años después y ellas están fortalecidas socioempresarialmente y solidariamente mejorando sus productos. Es por ello que hoy hago un llamado a los ciudadanos para que creen organizaciones solidarias, empresas solidarias, ya que hacen parte de la reconstrucción del tejido social de nuestro país, mejorando la calidad de vida de sus asociados. ¡Gracias!